La última edición de la elección de la Reina Nacional de la Orquídea y Provincial de La Flor fue ciertamente polémica, principalmente porque prácticamente toda la localidad ha participado, asistiendo al Salón Cultural del Parque Juan Fortis o directamente desde su casa a través de la pantalla de Canal 5 que realizó la transmisión en vivo y en directo del evento. Lo cierto es que hoy decidimos dialogar con una de las integrantes del jurado para saber cuáles son los criterios que manejan a la hora de puntuar a una candidata. Mucho tiene que ver la parte cultural y esto conlleva la idea de romper con un estereotipo de belleza que pasa por la definición exclusivamente de lo físico. Se trata de darle más relevancia a la parte intelectual. De hecho, aseguró Lisa Ramírez que el 70% de los puntos pasan por el test cultural. Lo que por ahí la gente no sabe es que las chicas tienen dos periodos evaluatorios, el test cultural y la pasarela. El test cultural conforma el 70% del puntaje total. Es decir, que la chica, la candidata, a la reina, que tenga más desenvolvimiento, que conozca más sobre la fiesta, es la que tiene más oportunidades de salir electa. El puntaje de pasarela es solamente el 30%. Se viene como cortando con esto de los cánones de belleza, de estereotipos, para cortar también con todo lo que eso conlleva en un periodo adolescente. Entonces, este trabajo viene haciéndose no ahora, sino hace años. Por eso por ahí hay personas que no entienden, que se encariñan con una candidata, que tienen el subrepresentante, que se ponen fanáticos y que quizás dicen aquella chica es más linda, que también es algo relativo, la belleza en sí no existe, lo que para vos será más bello, para mí no, o es algo relativo. Queremos aclarar a las personas que el 70% del puntaje es del test cultural. En el test cultural se le pregunta sobre el turismo, se le pregunta sobre su ciudad, se le pregunta, pero sobre todo sobre la fiesta. Hay chicas las cuales sabían un montón sobre turismo, sobre la parte política, pero no sabían cómo era, cómo se planta una orquídea, no sabían qué es una orquídea híbrida, no sabían la época en la que florecen, no tenían conocimiento de la fiesta, de las orquídeas, de las flores de misiones, de las plantas, entonces es difícil que esa persona vaya a representar esta fiesta.